¿Cómo estás mi corazón bello? Vamos a iniciar esta lectura y le vamos a preguntar a los guías, a nuestros ángeles, a nuestros arcángeles, a los maestros de luz, le vamos a hacer una pregunta a las cartitas, ¿qué es lo que viene para el mes de diciembre? ¿Qué me depara en los próximos meses? Te pido que no cruces piernas, no cruces brazos y tenemos dos opciones, tenemos la opción número uno que es esta mariposita azul con morado, este tarot negro y esta opción número dos que tenemos el tarot de las brujitas. Quizás vamos a trabajar con oráculos, honestamente no lo sé y vamos a comenzar opción número uno, puedes pausar este video que me depara para el mes de diciembre, no cruces piernas, no cruces brazos y vamos a iniciar, revuelvo enfrente de ti, te recuerdo que estas lecturas son generalizadas, toma lo que es para ti, te recuerdo que este mes de diciembre solamente tengo lecturas de emergencia, ¿ok? No tengo lecturas personalizadas, solamente emergencia, bueno, es personalizada, pero es por medio de video, ¿ok? Corazón, vamos a empezar y tu lectura la tienes en menos de cuarenta y ocho horas, ¿ok? Vamos a iniciar la lectura, voy a revolver las cartas enfrente de ti, que me depara para el mes de diciembre. Bueno, siete de espadas. La reina de espadas, energía géminis, libra, acuario, aries, leo, sagitario, cáncer, piscis, escorpión. Guau, aquí yo veo a alguien que no se ha sentido muy bien últimamente, siento a alguien que ha estado un poquito de caída, ha estado un poquito con energías de, pues, ¿qué es lo que debo, qué es lo que debo de hacer, no? Siento mucho esa frecuencia, siento a alguien que está dividida, dividida entre qué es lo que debe de hacer, lo que tiene que hacer. Siento a alguien con mucha confusión, corazón, muchísima confusión. Siento a alguien que, bueno, aquí se le van a aclarar bastantes dudas, cuestionamientos que había tenido en su cabeza, dudas que había tenido de qué es lo que debo de hacer, cómo lo debo de hacer, es que los guías me están escuchando, es que Dios me está escuchando. Bueno, ¿qué opción número uno te están diciendo que sí? Siempre te han estado escuchando, pero tenías que estar viviendo este proceso, esta situación por justicia divina. Yo siento aquí, corazón, ay Dios, ya, ya me di, ya vi que el carta es esta. Bueno, es que no le hallaba la forma como este oráculo está tan diferente, es distinto. Bueno, energía de escorpión, fíjate, Géminis, Libra o Acuario, Cáncer, Pisces, Escorpión, Aries, Leo, Sagitario, al final del mazo me sale la carta, wow, tres de espadas y la sota de espadas. Mira, aquí hay un final, corazón. Aquí sí, sí o sí. Para diciembre, corazón, viene un final para ti definitivo. Siento que es algo que era necesario que se viviera. Siento que para el mes de diciembre es un mes donde vas a tener que poner límites a muchas personas. Vas a tener que poner límites también a ti mismo y vas a evolucionar, vas a trascender. Siento una noticia que tú estabas esperando desde hace tiempo, viene y se presenta. Siento también aquí que tú vas a tener que romper el corazón a alguien o a algo corazón, ok. Fíjate cómo me cierra. Aquí tú le vas a tener que decir basta. Fíjate cómo sale aquí como una, cómo se le dice, una guiñotina. Guiñotina, si no me equivoco. Cómo se corta, cómo se se separa. Aquí yo siento una separación. Tres de espadas, la carta de la muerte y diez de espadas, siete de espadas, reina de espadas. Siento aquí una conversación que vas a tener fuertísima. Bueno, siento también aquí que te para para diciembre. Siento que el amor llega a tu vida, pero es un amor que a muchos no les va a gustar. Siento que es un amor que viene para ti, que bueno, aquí lo importante eres tú y esa personita, pero algunos otros, fíjate, se van a, se van a, van a poner distancia también contigo, corazón. Fíjate, siento aquí a un narcisista o una narcisista, tú la vas a, tú la vas a, tú la vas a, tú la vas a, le vas a poner un límite. El narcisista no forzosamente es una pareja. Puede ser algún amigo o alguna amiga tuya. Siento aquí que te has sentido muy absorbida sobre una situación. Has esperado que otra persona tome la decisión en vez de que tú tomes la decisión de tu vida. Siento también mucho la energía de los comienzos. Comienzo en un empleo. Comienzo también en cuestiones de empezar un nuevo proyecto, un nuevo sueño. Algo que traías en tu cabeza, en tu mente, lo vas a proyectar, lo vas a hacer. Pero es algo que te va a costar casi, casi sangre, corazón. Es algo que te va a costar bastante trabajo, pero va a valer la pena. Siento también aquí, corazón, que te fijas mucho en lo que tú posteas en redes sociales, porque la envidia va a estar rondando. Siento mucho la energía también de la comunicación. Vas a estar bastante comunicativo en este mes de diciembre. Vas a recibir también comunicación de gente que se había alejado un poquito de tu vida. Siento que también para este mes de diciembre viene una época de seis de copas. Personas del pasado que vienen a pedirte ayuda a alguien que quizás te juzgó, no fue muy nice contigo o te puso en una situación difícil. Siento que la vida te va a hacer justicia. Siento mucho la energía del arcángel Rafael, corazón, en esta lectura. Y me dice, energía de la sanación. Trata de darte una checadita, corazón, con el médico familiar. Hacerte unos análisis generales, corazón. Análisis generales como, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con sangre, todo lo que tenga que ver con transformación, todo lo que tenga que ver con, pues, hacerte un análisis general. Yo creo que no está de más jamás hacerte un chequeo. También siento situaciones fugaces que llegan a tu vida. Algo que llega, pero también se va rápidamente. Con esta energía de lo fugaz, también siento que algo que tú pensabas que era para siempre o que iba a estar, pues, siempre cerca de ti de una manera u otra, te vas a dar cuenta que solamente fue un instante, fue solamente un momento. Siento también mucho la energía de tú poner a alguien en su lugar. Te vas a sentir contenta, te vas a sentir contento por esto. Y, bueno, para las energías generales para el mes de diciembre. Siento también, corazón, temas como de, no sé si tú estás haciendo algún tipo de construcción en casa, pero me hablan una construcción interna o una construcción externa. Mira, el cambio es parte de tu vida. Mira, y ve como este angelito está soplando este diente de león. Me están diciendo, es momento de cambiar estaciones. Me dicen, aquí el universo te va a mostrar una nueva cara de la moneda. Me dicen, aquí con este ángel de lo fugaz, de aceptar el cambio, y que te va a mostrar el camino, tanto en tu mundo interior, tanto en tu mundo exterior. Y, bueno, que recuerdes que la vida es como un suspiro, como un soplo. Y que valores cada instante, corazón. Eso es lo que yo siento para este mes de diciembre. Siento reuniones mucho con temas del pasado. Y siento también algo tras, que se corta como una hacha en este mes de diciembre para ti. Enhorabuena, corazón. Los cambios siempre son buenos. Acuérdate esa historia que comenté en el anterior video. Buena suerte, mala suerte. Eso no lo sabemos, corazón. Vamos a ver la opción número 2. Vámonos con la opción número 2. Vamos a ver, opción número 2, este tarot de las brujitas. Siempre lo quise comprar, pero como veía que todo el mundo tenía este tarot, me resistía. Pero, bueno, como me encanta ser brujita desde que tengo uso de razón hasta cuando se veía muy mal ser brujita. Bueno, ahora todo está de moda ser brujita a todo mundo. Pero, cuando estaba más jovencita, cuando era los 13 años, 12 años, que me encantaba esto. Ay, te veían como si fueras lo peor de los peores. Pero, qué bueno que todo ya está cambiando, corazón. Voy a revolver enfrente de ti porque este mazo apenas lo acabo de abrir. Vamos a ver, ¿qué te viene para el mes de diciembre? Bueno, esta carta es una carta extra, no la vamos a hacer caso. Bueno, aquí siento un rey de pentáculos. Siento y veo un rey de pentáculos. La carta del paje de bastos. La carta del diablo. ¿Qué? La carta de la muerte, otra vez, Dios mío. Ok, tomo esta de aquí. La carta del paje de espadas. Mucho pajerío, corazón. Muchas noticias. Y la carta del hierofante. Ahora te digo los signos que estoy sintiendo. El cinco de espadas. El emperador. El siete de espadas. Y la carta de la emperatriz. Uy. Bueno, aquí yo siento muy, muy fuerte en la lectura. La energía de el encuentro del divino masculino y la divina femenina. Ok. Siento que tú te has sentido últimamente. O tú te sentiste en una relación pasada que no era suficiente. Siento que incluso tienes aquí temas de autoestima que tienes que trabajar, corazón. Me dicen aquí que hay una energía mucho de compararse. Siento mucho la energía del miedo, de los celos, del ego, de falta de confianza. Siento mucho a alguien que estuvo frustrado en un tema de las relaciones. Fíjate, estoy sintiendo la energía Capricornio, Virgo, Tauro, Capricornio. Estoy sintiendo la energía Aries, Leo, Sagitario. Géminis, Libra o Acuario, Escorpión. Aries, Tauro. Y como te mencioné, Aries, Leo, Sagitario. No veo otro signo de agua. Mira, yo aquí siento a alguien que se fue con algo que te pertenecía. Ok. Alguien se fue teniendo sentimientos fuertes por ti. Siento también aquí que la vida en las próximas semanas te va a dar una muy buena propuesta. O aumenta salario, porque aquí siento mucho la energía del salario. A alguien que le dan más dinerito en cuestiones de la economía. Siento también mucho la energía de alguien que recupera algo que se perdió. Alguien que se fue. Me dicen mucho cuidado con los robos físicos, espirituales y materiales. Mucho cuidado. Fíjate, me llega el mensaje. Acuérdate que no todo el que te abraza tiene buenas intenciones contigo. Eso es lo que me llega mucho de la energía. Siento también aquí que en cuestiones positivas yo te veo contenta. Te veo saliendo con tus amigas. Te vea saliendo con tus amigos. Siento también un tema de un pago que se va a aclarar. Siento quizás alguna deuda que tú tenías. Se va a aclarar ese tema. Siento aquí alguien que había, había, había como intentado, había hecho esfuerzos y que te había sentido que no se estaba moviendo algo y habías tolerado y te había sentido confusa. Te había sentido confuso. Y bueno, aquí alguien se define. Siento mucho la energía de la definición. Siento que van a haber bastantes tentaciones contigo, corazón. Si tú tienes una pareja estable, yo siento que las tentaciones van a estar a la orden del día. Siento mucho aquí la energía de que alguien en tu trabajo quiere lo tuyo. Me están diciendo que estés con los ojos abiertos, que te estés guiando mucho por tu intuición. Siento mucho también la energía del amor. Siento que para aquellas personitas que habían sentido que no se estaban moviendo las energías, pues se van a mover en todos los sentidos. Siento mucho encuentros aquí sexuales. El divino masculino y la divina femenina juntas. Esa plática, esa conversación. Siento también aquí, fíjate, o tú con tu persona especial van a ser una asociación, o tú y una persona de tu interés puede ser interés amistoso. Van a ser una negociación. Yo veo aquí mucho el tema de las negociaciones. Siento también alguien de poder que ayuda a la consultante o a el consultante. Me salen muchas figuras de poder. Siento también una persona bastante religiosa y bastante espiritual. Y veo, corazón, que tu intuición en este mes de diciembre va a estar a todo lo que da. Nada más me dicen mucho cuidado porque va a ver a alguien que va a estar queriendo como agarrar lo que no le pertenece. Ok, eso es lo que siento. Y me dicen a veces hay que ver la vida con ojos un poquito de malicia. No porque seas negativo, corazón, sino también para protegerte. Ok, siempre hay que ser positiva, siempre hay que ser positivo, pero siempre hay que ver y hay que hay que hay que ver la vida de los ojos de todo tipo. Ok, porque el hecho de que pensemos de que porque somos el león de perdón, porque vamos a la selva y comemos verduras y somos vegetarianos. El león no nos va a comer, pues eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Hay que ver las intenciones de los demás en este mes de diciembre. Veo también gente de tu pasado que va a estar muy en contacto. Te salen casi las mismas cartas que la opción número uno. Y veo también mucho que vas a andar de compras, corazón. Mucho cuidado con el despilfarrar demasiado. Y siento que la vida te va a dar por un abanico de opciones. También vas a decidir, fíjate, yo veo aquí algo que tú partes hacia otro camino, partes hacia otro camino como una nueva casa, partes a un nuevo camino como una nueva relación. Y veo mucho la energía del divino masculino y la divina femenina unidas. Ok, unidos. Voy a sacar una carta de los ángeles para ver qué consejo nos dan o qué energía se quiere manifestar para ti para el mes de diciembre. Oh, te digo, te digo y no me crees. Mira, así o más, así o más, la pasión. Te digo que vas a estar muy cuchiplanchador, vas a estar muy cuchiplanchadora, corazón, enhorabuena. Pues si eso, si estás con la persona indicada y Dios te da esa oportunidad, pues es una de las maneras infinitas del amor, ¿no? Aquí yo veo que vas a estar muy pasionada en el mes de diciembre. Veo que vas a tener encuentros cercanos del primero, segundo, tercer tipo hablando íntimamente y veo que vas a estar alegre, contenta y no solamente la pasión en el plano erótico, sino también la pasión en la parte de intensidad a la vida. Vas a estar haciendo lo que tú realmente amas. Enhorabuena opción número dos. Esto es lo que yo siento. Te mando todos los amores. Veo que vas a estar brillando intensamente. Cierras este año con broche de oro. Te mando todo el amor del mundo. Te amo. Te bendigo. Enro tu alma. Gracias. No olvides abonarte a la cuenta. Tú haces que esto exista. Mándame un mensajito. Me haces muy feliz. Cuídate. Gracias. Namasté.